Oye wey, ya watchaste el video donde un vato está, acachan a un vato haciendo finger blast a su vieja wey En este video wey, está una persona, un vato, al parecer es un vato wey, está en un restaurante Y luego está en una cabanita, parece ser que es Florida o no se donde chingado wey Está en una cabanita y el vato está grabando a una pareja wey, pum, está grabando a una pareja que está enfrente de él Esta pareja está en una barrita, están ahí con una, son dos parejas, un vato y su mujer La mujer estaba así sentadilla enseguida de él y luego enfrente así de la mesa está otra parejilla Están platicando, ja, je, jo, ju, wiri, wiri, la chingada Y el vato wey, están pisteando, pum, el vato está tomando así lo que esté tomando, de un vaso Un soda o un Jack and Coke, no se que chingada, están pisteando Y la vieja de él está según ella en el celuloco Pero el vato está platicando con el compa y al mismo tiempo wey, le mete la mano a su, a su burruca wey Pum, le mete mano, vengase pa' acá chiquilla, ahorita se me antojó tocar reír la pinche pantufla Pum, wey, y le mete la mano y la vieja como que, ah, y como que ella wey, supo que rollo Y se quedó así como que, arre, pues dale, 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 dale shine, papi Y el vato le empieza a hacer finger blast, wey, ah, aspa, aspa, caben rico, pero Y la vieja como que, pues ahí se disimulando, wey, como que no está pasando nada, bueno Vas a abrir las patitas así, chidotota, wey, dejando la entrada Y el vato está ahí, no, pues que sí, wey, que los pichis, Washington Redskins son los mejores del mundo Y la vieja acaba toriqueando con el compa, wey Y luego el copa, ah, no, sí, la chingada Y entonces el vato, wey, pum, pum, le está dando a camasín, wey Y luego la vieja como que, como que él no puede meter todo la mano bien Y ella, wey, como que se para, wey, se guacha así, si guacha muy bien, bien Se para así ella, y para que él le pueda entrar así hasta adentro, wey Entra y le pásenle, pásenle, mi rey Y el vato, ella se para así, wey, pum, wey, ahí le mete toda la pinche mano Y pa, pa, le empieza a dar matar, y le, wey, ahí enfrente de todo el pinche restaurante, wey Y ella así como que según le está haciendo así, que está viéndose loco Y la chingada se está muy distraída, y el vato, y el vato le vale madre Pum, 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 pum Y luego el vato que está grabando dice, ah, no, ya, ya fue mucho, wey Ahí es donde acaba el pinche video, perro Oh, está especialón esta mamada, wey Pero la pregunta aquí es ¿Tú se harías esa mamada, perro? Está chida esa madre Y el video, ya sabes dónde lo vas a guachar, wey En la X, pa que vas y lo guaches, wey Ah, guarraza